Presentamos nuestro programa con la serie Regresemos a la Biblia. Con ustedes nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdez. Gracias por su amable sintonía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es para mí un verdadero gusto estar nuevamente en la intimidad de sus hogares. Hoy vamos a continuar con esta serie que traemos Regresemos a la Biblia. Y vamos a seguir estudiando el capítulo 8 del libro de Nehemiah, ahora en su versículo 12 y versículo 13. Y en el tema de salud vamos a estar hablando de la acidosis. Así que bienvenidos a nuestro programa. Vamos a poner en las manos del Señor estas cápsulas para que Él tome el control de nuestra mente, de nuestros labios y de nuestros corazones. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Ilumina nuestra mente, Señor, y que no se cumpla en nosotros lo que dice Oseas 4, 6. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nehemiah, capítulo 8, versículo 12. El pueblo elige gozarse. Vea cómo el gozo, vea cómo la felicidad es una elección, pero es un regalo de Dios también. Dice en el nombre de las tres divinas personas, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La semana pasada estuvimos viendo cómo los sacerdotes, el escriba, estuvieron leyéndoles la palabra de Dios al pueblo. Nehemiah es el gobernador también. Pero ve acá, dice el versículo 12. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. Mire qué maravilloso. ¿Usted conoce personas que no tienen hambre? ¿Conoce usted personas que en su mano no tienen una pala sino que un asadón? Mire qué tremendo cómo nosotros encontramos acá un principio acerca de la felicidad, acerca del gozo. Cuando el Señor bendice a sus hijos, mire les da apetito, nos da apetito. Esta semana les comparto mi testimonio. Yo no había comido como he comido esta vez. Gracias a Dios nos ha bendecido. Y el problema es que cuando uno come, cuando uno está enfermo, pues no tiene hambre. Y si come a la fuerza se enferma más. Porque el cuerpo, cuando está enfermo, tiene que equilibrar el sistema o el órgano que ha caído enfermo. Entonces, automáticamente el cuerpo en el cerebro dice, bueno, tenemos que dejar de comer para podernos recuperar o equilibrar. Y ahí entra también el principio del ayuno. Bueno, si usted no ha experimentado los beneficios del ayuno, lo invito, la invito a que por lo menos una vez a la semana hagamos un ayuno y experimentemos la aerofagia. Es un beneficio para nuestra salud. El filósofo Hipócrates dijo que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. Mire por qué ahora nosotros estamos articulando las dos cápsulas, la espiritual y la cápsula de salud. Porque nosotros vivimos todavía en este cuerpo que necesita alimento, buen alimento, que necesita comida saludable, comida orgánica. Mi pueblo perece, dice el Señor, porque le faltó conocimiento. ¿Usted cree que el cuerpo necesita comer esa comida chatarra que hay por todos lados? Claro que no. No, ¿qué necesita comer? Ahí vamos a abordar ese tema cuando iniciemos este estudio desde Génesis. El Espíritu Santo nos ha inquietado que todos ustedes y yo estudiemos la Biblia desde Génesis. Entonces es como un bus que vamos a abordar del estudio de toda la Biblia. Así que prepárese, prepare sus maletas, prepare su agua pura, porque eso es lo que hay que tomar. Y acompáñeme a abordar este bus del estudio de toda la Biblia. El recorrido de toda la Biblia. Vamos a estar viendo cada principio. Porque esta serie dice, regresemos a la Biblia. Porque tenemos mucho sufrimiento, mis hermanos, porque nos hemos alejado de la Biblia. Nos hemos alejado del creador, de los principios establecidos ahí en el manual del fabricante. Se levantaron entonces a comer y a beber. ¿Será que el cuerpo necesita esas bebidas embotelladas? Claro que no. Nos hemos alejado de tomar agua. Mire, agua pura. El agua lleva oxígeno, lleva nutrientes. Esto es muy importante. ¿Y qué más dice? Y a obsequiar porciones. ¿Le gusta a usted regalar o le gusta que le regalen? Y a gozar de grande alegría. Porque habían entendido, mire cuál era la razón de que estaban alegres de este pueblo de Judá. Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado sus pastores, digamos así. Sus maestros, los sacerdotes, el gobernador, el escriba. Ahora, cuando usted y yo leemos la palabra o la escuchamos, la entendemos. Mire qué maravilloso es pedirle al Espíritu Santo ese entendimiento. ¿Qué dice si le pedimos al Espíritu Santo ese entendimiento? Acompáñame entonces, cierre sus ojos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos abras nuestro entendimiento y nos dé, Señor, esa capacidad de entender tu palabra y no solamente de entenderla, sino que también de obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Habían entendido las palabras que les habían enseñado, pero la habían entendido en un sentido correcto. Correcto, porque mira, hay personas que cuando escuchan una palabra o escuchamos un mensaje de parte de Dios, malentendemos el mensaje y decimos, por mí lo está diciendo. Pues sí, no le podemos hablar a las sillas, no le podemos hablar a las bancas, al sonido. Tiene que ser esa palabra directamente para nosotros, para nuestro corazón. ¿Por qué nos vamos a molestar? ¿Por qué nos vamos a enojar? Si Dios nos ama y por eso nos está hablando. ¿Se recuerda usted que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir? Para instruir. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué fue lo que ellos hicieron cuando entendieron la palabra de Dios? Ellos se fueron alabando a Dios. Entonces, predicador, cuando usted y yo predicamos o enseñamos la palabra y vemos que las personas no están alabando a Dios, entonces no han entendido la palabra. Pero si nosotros alabamos a Dios cuando escuchamos la palabra de Dios, es porque, como decían los grandes filósofos allá en Grecia, Eureka, lo he entendido, lo he agarrado, ha venido este rema para mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alabar a Dios porque, mira, la palabra de Dios, se debe de entender y atender con oídos espirituales abiertos y con un corazón sano. Entonces, entender la palabra de Dios trae una dulce sensación de gozo. Usted está triste, mi hermano, usted está triste, mi hermana. Ahora, metámonos con la Biblia, metámonos con Dios, con el Espíritu Santo y digámosle que nos ayude a entender su palabra. Y cuando la entendamos, vamos a llenarnos de gozo. Versículo 13 del capítulo 8 de Nehemias. Los líderes se reúnen para estudiar más la palabra de Dios. Miren qué maravilloso porque esto también es, trae como adicción, pero adicción buena. Cuando nos metemos con Dios, con la palabra, queremos más, queremos más. Y podemos leer el mismo versículo y le encontramos más jugo. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo. Vea que aquí ya no son los sacerdotes, ya no es el gobernador, ya no es el escriba. Ahora acá son los cabezas de las familias. ¿Quiénes son las cabezas de las familias? Los varones, el padre, el esposo. Dios nos ha dejado a nosotros como sacerdotes de nuestra casa, de nuestro hogar. Y en esta semana compartíamos en un grupo de WhatsApp y les decíamos que Dios va a restablecer su iglesia, pero primero va a restablecer y a restaurar los matrimonios y las familias. Porque la iglesia está compuesta de familias, igual que la sociedad. Entonces al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, los sacerdotes y levitas, a Edra se le escriba para entender las palabras de la ley. Los cabezas de la familia, de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas también. Los líderes. Tenemos una necesidad especial de entender y de andar en los principios de la palabra de Dios. Nuestra ignorancia y o desobediencia afecta mucho más que a sí mismos. Afecta a todos sobre los que tenemos influencia. Si usted es un padre, un esposo y no reúne a sus hijos, a su esposa, al final del día para estudiar un capítulo de la palabra de Dios, usted le está haciendo tanto daño a esa generación y a las próximas generaciones. Mire qué responsabilidad tenemos nosotros, los que somos padres, los que somos esposos, de poder enseñarles a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, estos principios de amar la palabra de Dios. Lo vamos a dejar hasta acá y todavía nos queda un último, una última cápsula que vamos a estar estudiando en la próxima semana. El capítulo 8 siempre de Nehemiah, versículo 14 al 18. Si usted puede leerlo ahí anticipado, sería bueno. ¿Qué dices? Oramos y le pedimos al Señor perdón porque quizás en vez de gozarnos escuchando su palabra cuando viene el pastor, viene el líder ahí en la iglesia, en el grupo, lo que hacemos es enojarnos. En cierta oportunidad un varón se sintió ofendido con la palabra que se dio y lo que hizo no fue gozarse, comer y beber, ni obsequiar porciones. Lo que hizo fue pedir una sesión con el pastor y los diáconos. Imagínese usted para que le pusieran sanción o disciplina al predicador porque no le había gustado el mensaje. Mire hasta dónde estamos. Por eso estamos como estamos muchas veces, porque no queremos escuchar la palabra de Dios como está escrita. Queremos escuchar a cosas agradables, mensajes agradables al oído. Dígame usted, mi hermano, mi hermana, si usted va con un médico y el médico, por tal de que usted no se moleste, no se enoje, no le dice que tiene una infección grave o una enfermedad avanzada o incluso cáncer. Le dice que tiene algo que es solucionable y que con unas dos o tres pastillas de tratamiento ahí de tres días usted va a mejorar y después se da cuenta usted que ese médico le mintió y que su enfermedad era más seria y más grave de lo que él le dijo. Imagínese usted cuántos líderes, cuántos predicadores, cuántos pastores, evangelistas y maestros tenemos esa responsabilidad, aunque la gente se enoje, se moleste con nosotros, de hablarles lo que está escrito en la palabra de Dios. Pastor, predicador, maestro, evangelista, ¿a quién vamos nosotros a satisfacer? ¿A quién vamos a agradar? ¿A la gente o a Dios? Así le dijeron aquellos apóstoles a los gobernantes cuando los gobernantes les dijeron ya no prediquen más en el nombre de Jesús y ellos le respondieron, juzguen ustedes si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Oremos, Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra. Ahora hemos entendido, hemos aprendido, Señor, que el gozo que tú das, que el mundo no lo puede quitar, viene a través de entender tu palabra. Señor, gracias por esa paz, por ese gozo, por esa alegría, por ese entendimiento. Señor, en el nombre de Jesús, y si hemos sido irresponsables en enseñarles tu palabra a nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, perdónanos, perdónanos por favor, pero ahora, de ahora en adelante, Señor, ayúdanos a que no nos vamos a acostar antes, Señor, de leer un capítulo de tu palabra con nuestra familia, con nuestra pareja. Ayúdanos a amar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segmento Cápsulas de Salud. Hoy el médico homeópata, naturópata y especialista en medicina integrativa nos estará hablando sobre el tema. La acidosis. El ácido suele conectarse con lo que roe el metal y con lo que es amargo. Así, la acidosis indica que rehusé asimilar una situación que se acumula ahora en un nivel inconsciente, conllevando en el plano corporal un gran porcentaje de acidez en la sangre o en el líquido en el cual bañan las células. Si usted no sabía, cuando el potencial de hidrógeno está ácido es un cultivo apropiado para la reproducción de las bacterias, de las infecciones y también del cáncer. Nos hemos alejado de la comida verde, de las ensaladas, de los vegetales y de las verduras y estamos consumiendo más comida ácida. ¿Cuál es la comida ácida? La que viene de los animales. Nosotros aconsejamos en el consultorio que debemos de consumir 80% de comida viva. ¿Cuál es la comida viva? La que produce la tierra. Y 20% comida muerta. ¿Cuál es la comida muerta? La que proviene de los animales. Pero cuando se hace al revés, entonces aparece esta acidosis. Pero acá estamos hablando de una acidosis, de una acidez psíquica, emocional, mental. Escuche por favor, escuchemos. Asimilar significa resolver, tratar, arreglar cualquier problema, situación o conflicto que nos moleste. ¿Qué rechazo? ¿Qué envenena mi existencia? Por ejemplo, puedo preguntarme cuál es la situación frecuentemente de naturaleza emocional que me roe interiormente y que me vuelve tan amargo frente a la vida. Si usted no conoce el nombre o el significado de su nombre, sería bueno que lo investigue. Porque María, María se deriva de Mara y Mara significa amargura. Por eso todas las personas que se llaman María o su nombre es María, son enojadas, son personas resentidas y que son amargas frente a la vida. Es posible que viva ahora en una situación que hace aflorar en mi insatisfacción referente a las relaciones que tenía con mi madre. ¿Cómo o cuál es, cómo es su relación con su madre? Incluso puedo vivir una insatisfacción similar con mis hijos. ¿Cómo está su relación con sus hijos, amigos o empleados para los cuales me siento como una madre? La acidez metabólica que se refiere a mi cuerpo en general reflejará mi lado amargo hacia la vida en general. La acidosis respiratoria o acidosis gaseosa proviene del hecho que no elimino suficientemente el gas carbónico durante mi respiración. Así, mi lado amargo en la vida más bien tiene relación con mis relaciones y la gente que me rodea. Ahora, mire, hay esposos que le aplican la ley del hielo a su esposa o viceversa, pasan hasta tres días sin hablarse. Imagínese usted, en el caso de la acidosis láctica, hallamos una cantidad excesiva de ácido láctico en la sangre, ya que la sangre transporta normalmente la alegría. Oiga, problemas en la sangre es falta de alegría. Si usted tiene anemia o problemas en la sangre le está haciendo falta alegría. Y ahora aprendimos dónde encontramos el gozo, dónde encontramos la alegría. Resulta que el alba amargo en la vida y todo lo que sucede en ella me afectan enormemente. Por esto puedo encontrar este estado si soy diabético, lo cual corresponde a tristeza profunda. Todos los diabéticos tienen tristezas profundas. Si usted no sabía, la diabetes se desarrolla también por tristezas profundas. El tanque del amor de los diabéticos está vacío. Desde niños no han recibido afecto, no han recibido cariño, se casaron pensando que iban a recibirlo y tampoco lo recibieron de su pareja. Si vivo insuficiencia renal, que corresponde a grandes miedos frente a la vida. Mire, las personas con problemas en los riñones, insuficiencia renal, tienen miedos frente a la vida de perder lo material. Si tengo leucemia o cáncer en la sangre, una forma de cáncer en la sangre que corresponde al hecho que siempre tengo la sensación de tener que luchar en la vida. En el caso extremo, el reuma o reumatismo es la consecuencia directa y a veces inevitable de un exceso de acidez, que es la acidosis. Si usted ya se dio cuenta, mire cuántas enfermedades aparecen por la acidosis. No consumir los vegetales, las ensaladas o guardar ahí resentimientos en el corazón, amarguras, odios, falta de perdón. Mire, todo lo que trae. Acepto ver, tratar el nivel del corazón, las situaciones de mi vida. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Aceptar, tener la conciencia de aceptar, ver y tratar al nivel del corazón las situaciones de mi vida. Pregunta, ¿cómo quisiera que lo trataran a usted? Así debemos de tratar nosotros a los demás, incluso si me irritan y me molestan. Yo les he dicho siempre a los hermanos acá y a los pacientes en el consultorio que es mejor estar dentro del arca, aunque hayan malos olores, pero estamos a salvo. Porque en el arca siempre hay toda clase de animales, recuerde que entró la avispa, al arca también entró la serpiente, entró la lacrán. Imagínese usted, entró el cuervo, el que pica los ojos, pero es mejor estar ahí aguantando esos malos olores. La palabra del Señor dice que tenemos que soportarnos unos a otros en el amor de Dios. ¿Qué más hay que hacer? Poner la atención sobre un proceso consciente de apertura y aceptación. La vida va a traer cambios y tenemos que irlos adoptando y aceptando. Puedo evitar soportar físicamente esta enfermedad dolorosa, tanto como su tratamiento. Entonces, si todo lo que platicamos se le ha olvidado, esto último que no se le olvide. Resuelvo las situaciones para vivir más la alegría, la liberación y la paz interior. La palabra del Señor dice que a paz nos llamó el Señor. Y ahora aquí le voy a abrir mi corazón de los 20 años que llevamos de trabajar la medicina biológica, la medicina preventiva. Ahora, podemos llegar a la conclusión que las personas se enferman por falta de paz. El estrés está matando a las personas. Si usted tiene alguna enfermedad de estas, consulte con su médico de cabecera, con su médico de confianza. Caso contrario, estamos a la orden para poderle ayudar en el consultorio. Nuestra asistente le va a estar dando más información y también les va a estar hablando de un producto que todos, todos consumimos. Escuche con atención, por favor, y gracias por su amable sintonía. Si ya toma café, mejor que sea saludable. Le presentamos el mejor café en Guatemala, el café verdaderamente saludable, el café con maca, para brindarle fuerza, vitalidad y energía. Nuestro café contiene el hongo reisi, el elixir de la eterna juventud. Rejuvenezca desde adentro y lúzcalo por fuera, le sube sus defensas en tiempos de pandemia y le desintoxica su cuerpo. También contiene hierbas orientales de toncátali, para que reciba esa resistencia que necesita para dar lo mejor de sí. Cada día en sus labores y funciones cotidianas, más que un café, se bebe amor. Pasión, vida y salud. Si desea conocer más acerca de este café y sus precios, en la descripción de este vídeo, encontrará un enlace. Hacia nuestro catálogo de productos amigables con el medio ambiente, 100% naturales, efectivos y sin efectos secundarios, solo siga las instrucciones. Enviamos los productos a los 22 departamentos de Guatemala por cargo expreso y también fuera del país por envío certificado. Somos especialistas en el tratamiento de pacientes con padecimientos tales como gastritis, helicobacter pylori, colitis, estreñimiento, diarrea, úlceras, ansiedad, estrés, insomnio, manchas blancas en la piel, como el vitíligo, psoriasis, caída del cabello, sobrepeso, problemas con la menstruación, quistes, infertilidad, impotencia sexual, problemas para orinar, cistitis. Hiperplasia prostática benigna, prostatitis, Parkinson, Alzheimer, dolor intratable, fibromialgia, artritis, epilepsia refractaria, cáncer en etapas tempranas, hipertensión arterial. Colesterol y triglicéridos altos, hiperactividad. En el consultorio Health del helicobacter pylori, vitíligo y del cáncer, su salud y la salud de su familia son nuestra misión. Estamos ubicados a cuatro cuadras de la ruta principal, Barrio La Paz, San Benito, Petén, Guatemala. Citas al WhatsApp, más 502 51 17 83 34. Repitiendo el número para concertar su cita. Para brindarle un mejor servicio. Anote por favor, más 502 51 17 83 34. Será una bendición poder servirle. Si ya toma café, mejor que sea saludable. Y recuerde, los médicos tratan la naturaleza sana.